En un operativo llevado a cabo en los centros de tolerancia o nightclubs de Río Banda, las autoridades verificaron diversos aspectos para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas establecidas en estos establecimientos. El objetivo principal fue asegurar que no se comercialice licor adulterado, ni cigarrillos de contrabando, así como garantizar la protección de las trabajadoras sexuales y verificar el estado de las edificaciones y la documentación tanto de las trabajadoras como de los clientes presentes. Están cumpliendo las normas de higiene, están legalmente, no tienen licor de contrabando, no tienen cigarrillos de contrabando, no pudimos detectar ninguna novedad. Ellos están autorizados a funcionar hasta las 8 de la noche, desde la mañana. Por el momento hay algunos que indican que ellos cierran mucho más temprano por la seguridad. Simplemente eso les da tranquilidad a ellos, ver que la autoridad competente, municipio, intendencia y policía nacional, estamos haciendo estos controles porque garantizan una buena atención a los ciudadanos que deseen recibir estos servicios. El operativo realizado por las autoridades competentes se desarrolló sin detectar ninguna anomalía significativa en estos establecimientos inspeccionados. Los dueños de los centros presentaron toda la documentación requerida en regla y las actividades que se estaban llevando a cabo de manera normal. El intendente general de policía, Vinicio Serrano, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la población en relación a las vacunas extorsivas. Instó a cualquier persona que tuviera información sobre este tipo de prácticas a denunciar de manera anónima en la gobernación de Echimorazo. Echimorazo aseguró que se mantendría la confidencialidad y que dichas denuncias ayudarían a identificar a los responsables, permitiendo la realización de operativos para detener estas actividades ilícitas. Simplemente que nos den indicios de en qué momento llegan los vacunadores para hacer un operativo con la policía judicial, obviamente con fiscalía y proceder a capturarlos. Con cámaras de Víctor Verde Soto, informó para Centro TV Ecuador, Jocelyn Rosero.